Bizarrap Music Session número 54 con Arcángel. Hace literalmente 39 segundos, aquí lo estáis viendo, hace 39 segundos que se ha subido y aquí estoy yo para reaccionarlo. ¿Qué pasa? Aquí los reaccionadores nos pegamos por ser los primeros. ¿Qué pasa? Es broma, es broma, ¿vale? Aquí no se pega nadie, pero ya que estoy en casa, pues aprovecho y lo grabo a tiempo, coño, ¿qué cojones? Así que, si os mola el vídeo, suscribiros, ¿vale? Poquito más tengo que decir, vamos a ello. A ver, el día que yo haga una sesión, a ver, cuéntame, cuéntame, tell me. Lo guapa al til. Uy, uy, espérate, 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 espérate. Me flipa el collar, rollo Black Panther, ¿vale? Me flipa, me flipa, me flipa, ¿qué quieres que te diga? Me encanta. ¿Le ha salido humo de los dedos? ¿Un abrazo para todos? Sí. Una visa se refiere a... o sea, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Quiero buscarle sentido a todo, pero no lo sé. Bajarte el avión, tan pronto el piloto aterriza. Llegamos, Gitali, con nuestra presencia, enderezamos las dos repisadas, yeah. Aquí vuelve la música, también la calle, mi reputación no se mancha. Como un alpinista disfruto la vista sin miedo a ninguna avalancha. El dragón de cómodo que salió del lodo ahora entra por la puerta ancha. Este flow legendario no tiene adversario como maratón en la cancha. Hermano, te puedo decir, loco, que esto... o sea, es que el jodido Arcángel es papá. O sea, es papá, tío. ¡Uh! ¡Uh! ¡Hostias! Hermano, ¿cómo suena tan bien? Le pedí al contable un millón para gastar este mes. Te la vi, ¿no? En plan, así es la vida, loco. Es lo que hay. Se la vi, fue a París. Si os dais cuenta, de fondo, tiene como un falsete ahí en vibrato que mola mucho. Ando y me pidieron que les baje otra vez. Le pedí al contable un millón para gastar este mes. Se la vi, fui a París. Y aprendí a hablar el francés. Estos traperos son mis hijos. Fui parte de su niño. Joder, joder, joder. ¡Qué bueno es! Llevan años tratando, pero eso no va a pasar. Me guste con el Visa, Visa. Combinación de Diva en la colega. Vale. Atención porque esto tiene un número aquí. Esto tiene un número. Y no logro saber cuál es. Esto tiene un número y no sé cuál es. ¿Tiene 24 puede ser? Se viene, se viene. Ha hecho la de Shakira. Ha hecho la de Shakira, tío. Ha hecho aquí la del pianito. La de... Y... ¡Bah! Me la avisa a prender esta mierda. Let's go. Hola, llegué. Me aquí con una bota a botegas, vené. Le pregunté qué le pasa al piloto que no aterrizo. Desde que te pegué. Mi tiempo lo esperé, no me desesperé. Descansé un par de años, volví y me pegué. Yo no juego fútbol, pero los pelé. ¿Vale? ¿Entendéis, no? Los futboleros entiendan la referencia. Es buenísimo. O sea, Arcángel es buenísimo, amigos. Es buenísimo. ¿Qué problema tenéis? ¿Quién pensaba que esto iba a ser un Bip? ¿Vosotros creéis que Arcángel va a desaprovechar la oportunidad de hacer un Bip con Biza, tío? O sea, ¿qué cojones? ¿Qué cojones? O sea, la oportunidad que tiene Arcángel ahora mismo de hacerse un temardo viral con Biza no la va a aprovechar, por así decirlo, para hacerse un Bip, tío. ¿Quién es el inútil que pensó eso? No entiendo, no entiendo. Lo maté y quieren que yo les baje. Paso por la waga sin chequear el equipaje. Cabrón, yo vengo del barrio, difícil fue mi viaje. Ahora tengo que ir a donde no entienden mi lenguaje. Lo seguí matando y me pidieron que les baje otra vez. Le pedí al contrarre. Es buenísimo ese que les baje otra vez. Eso es muy bueno, muy bueno. Y la de referencias que se me pasan siempre. Ya no hablo a nivel de barras, porque al final las barras que está utilizando Arcángel creo que son bastante sencillitas. Sino a nivel de cosas que van pasando por ahí, por el... En general, se me pasan. Al final yo estoy a mil cosas también. Ha salido algo ahí, ha salido algo, eh. Ha salido como... Vale, ha hecho como chispas, ¿no? Al rasparse el gorro. Dios, qué guapo eso, qué guapo eso. Se han puesto como el efecto de que Arcángel dispara, ¿no? Y la cámara... O sea, como si estuviésemos en primera persona, ¿ok? Es como si disparase al cámara y se cae, ¿no? Hacia atrás. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué grande! ¡Beshaco! Y lo hace con acento argentino. ¡Qué grande es, tío! Buenísimo, ¿eh? No, no te diría que es la mejor, pero muy buena. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. ¿Y cómo se mueve? Bien ahí, guacho, la rompimos. Bro, bro. ¿Cómo le mete? ¿Cómo le mete? ¿Cómo le mete el señor Arcángel a la instrumental, loco? O sea, la partió, la partió, amigos. Muy guapo, muy guapo. Dadme vosotros vuestra opinión en los comentarios, porque a mí me ha molado. Si tuviera que ponerle una nota, le daría un 8. Un 8, 8 y medio. La verdad, está muy chulo. La fluidez, got. La instrumental, muy guapa también. Así que eso, dicho queda. Dicho queda. Besitos. Besitos.